La española cuando besa, olé, es que besa de verdad, y a ninguno le interesa, besa por frivolidad. Me puede dar un beso en la mano, me puede dar un beso de hermano, y así me besará cuando quiera. Por un beso de amor, no se lo doy a cualquiera.